Tampocito, ni te vas a juntar Si Que es lo que va a poner? 8 libras de hecho es la Fátima la vez pasada y ni la gustó Es que no, no es cumpleaños No, es que desde el día no era cumpleaños Era el, como se llama? Muchas gracias, vaya, no me alcanzo para nada Dice que es probé este, no hay en este Eso, cabal madre Me gusta tu, va Si, claro El diente les va a quedar, esto va a ser riquísimo Todo se les va a quemar Ni se que lleva la receta pero Carne es carne Bueno, gracias, gracias Ay no Si, no voy a comer Ya empezamos, ya empezamos Ya lo tenía, verdad? Ah No, busco aquí unas verduras Vaya Que ganchito lleve Que rico se ve eso Te sabía las tiendas Chilias En vez de A quien? Ah es cierto, no matarla Pues no se, es que todo se debe Todo se debe expresar Es que los bichos que como Pues si, son inútiles, se afligen Yo creo que por el otro lado Vamos al otro lado Vamos al otro lado Vamos a ver Al otro lado Pues hay bella Total con el diablo estamos hablando como un prueba diablo Claro, claro, vayan a seguir los demás Porque yo obviamente doy un crack Verdad hermano? Vaya Vaya 3 dólares 3 dólares Esta salsa tiene que quedar espesa ¿Verdad hermano? 3 dólares Orlando, no nos vaya a fallar Orlando No nos vaya a fallar Orlando No le voy a decir nada Por más que quiera decir o dar una pista no lo diga ¿Vamos a ser famoso? Vamos para la otra Bueno, pues vamos a buscar los demás a ver que tal Que bonito la comida Revisaron los bichos Yo creo que no O no se Revisaron Odiada Odiada Sí Porque es que escucharon No sé Siento que la gente está bien Todo Bien pesado Bien pesado Exacto O por estos lados Pues que le íbamos a ser famosos No es que como Es que el amor Ajá, era bien raro Que casualidad Es que si nos crean a Orlando Ah Ay no, que pena Cuando imaginaste la primera Ay, nos perdieron Y nos perdieron Y después otra vez, lo mismo Ay Dios ¿Y por qué crees que los bichos no van a andar esperando? Porque ellos no quieren Mi pregunta es en qué les aceptamos ¿Por qué no hacemos nada? En que les aceptamos trabajando con nosotros Sí ¿Y no te da pena vos andar con nosotros? De verdad De verdad De verdad De verdad Dejame hablar con ella Ah ¿Con quién? Con la Angie Yo le digo a la Angie Y me dice Sí, nos quedan viendo bien raro Y no te da pena andar con nosotros No, mía No, mía No, mía Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Dijo Dijo Choco que iba a ir al super Pero es que si van al super no les va a alcanzar el dinero que van a utilizar ahí No, por eso te digo Es que mira Yo siento que porque no sabes qué comprar Ajá Andan todos Ajá Ajá Es que todos salieron Es que todos Imaginete que Pei venía también peleando con Alejandra De que es que nosotros porque tenemos que comprar ¿Qué fue lo que te dijo a Pei a vos? ¿De qué? A Pei cuando venía peleando con vos que porque Él tenía que comprar las cosas no sé cómo fue que te dijo No, de que como ustedes no sé qué Nos apuran que no sé cuánto No, te dijo Nosotros tenemos que adelantar las compras te dijo Ah Vale Ah bueno Pero hay todo enojado Y es verdad porque los otros mandamos detrás a ver Ajá Es cierto Y comadre Qué rico güey Pues cercano Bueno y entonces no encontramos a ningún bicho aquí La única opción es que nos podamos por allá Y si ya no encontramos Vino más grande Viste para el super Ivan Para el super Ivan Pero es que en el super no podemos grabar Pero para allá iban Por eso te digo Ajá Si es de todos iban para allá No están aquí Vamos a la parte de arriba A la apertura aquí ¿A la apertura aquí? O tal vez estarán afuera Si Si, es cierto Ah vamos a ahí Vamos a ver Demos permiso Pase 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 Vamos a ver aquí tal vez Y si no pues ¿Cómo llaman el mercadillo ese? Ah de Ah, aquí Tampoco están ahí No No, no sepas de dónde fueron, Dios les dijo. Ah, pues vamos, si no estamos afuera del súper, tal vez. Y cuando ya salgan... Y cuando ya salgan, grabamos. ¿Y dónde están los pies? Sí, perdieron. Mira, a ver, sin gran miedo. ¡Den permiso! ¡Den permiso! Pase, pase. Las cosas que están ahí son de súper y todo eso. Porque, bueno, no tuviera. Lo único que compré aquí afuera fue el hilo, la lengua y la panza. Pero mira, ¿y quién llevaba cosas de súper? Nadie, supuestamente, nada más. Por ejemplo, ¿le pague la carne? ¿La podrían haber comprado aquí? Llevan varias cosas porque, por ejemplo, el pey tiene que comprar tortillas. Ah, también la tortilla. El sapo también. Capichugas. No te digo pues que solo estábamos con el diablo y adelante van los bichos. Y solo desaparecemos. Chugas, supuestamente, también. El mentado, también. Armando, también. Ah, pues vamos afuera al súper. No lo tocan aquí afuera, por eso van a parar. Se van a lo más fácil. Ajá. No, no, no. Se van a lo más fácil y al súper. Pues, pero como ahí hay que ver en ellos porque ahí ellos tienen que economizar. Ay, del diablo. ¿Qué pasó, qué pasó? Ay, ustedes son, pues. Mira, no has visto los demás inútiles. Todos ahorita están súper afligidos. No deben encontrar. Ah, pues con razón. Es que el miedo de ellos es andar buscando las cosas aquí en el mercado. Ah, es que no te lo me gusta. Me voy por aquí, me voy por allá. Eso. Necesito. Y es el único que ha estado aquí. El único que ha estado aquí. El poquito tiene la pala. Se va a la pala. Se va a la pala. Está en un lugar que me da la cebolla y me pasa para otro. La piel es que es muy chiquita. Sí, sí, sí. Hay mucho, hay mucho. La piel es muy chiquita. No, pero es que ahí depende de ellos. Si se quieren economizar, obviamente, compran aquí en el super, aquí en el mercado. Pero ahí depende de tu. Ya listo, ya listo, ya listo. Ah, te le pones. Para que llevas nada. Hola. Hola. No, pero me dijo a mí porque yo le parqué. Ay, que le está ayudando, le está ayudando el yerno. Hola, le vamos a parrar. Le está ayudando el yerno, hombre. Ay, qué chato. Sí, le están haciendo las pases. Le vamos a dar parranda. Muchas gracias por decirme. Están haciendo las pases. Dejemos. Démosle pues, muchas. Vamos a buscar a los demás, entonces. Démosle, vamos a buscar a los demás. Y no lo hacía hasta allá. ¿A dónde? Y no ves que los bichos todavía no desaparecieron y fueron para el super, pues. Sí, ya no fueron eso. ¿A dónde lo ponen? No, hombre. Vamos, pasemos al super. Buena, buena, buena. Nos vamos aquí. Aquí. No, ya te digo, por si nos encontrábamos a los bichos. No, es que no nos encontrábamos, no es que venimos saliendo. Ah, pues démosle aquí, más más cerca. Ay, no. Estos bichos como que yo solo. Es que le tienen tanto miedo a la cámara, o sea. No, yo comprendo a los que van a comprar el super de Veramente, que sí necesitan, pero ya los demás, todos fueron a hacer. Pero es que ahorita andan bien afligidos, como, pues unos no saben bien a la receta, solamente la han visto en videos, otros que ni siquiera la han probado, no saben el sabor de la comida, nada. El chelito haciendo afligidos. Ah, el chelito, sí. El chelito venía en el carro todavía y venía bien nervioso, ya no le quise preguntar. Lo que pasa es que él va entrando, no sabe nada de las cosas de México, nada, porque yo así era, yo no sabía nada. Ajá. Ey, ¿quién te lo ha ido de la chica, pues? Ay, esa, esa bicha, mira, es bien loca, pero viene así tímida y penosa. Sí, a la cámara, pero ahorita es bien loca, sí. Ajá. Era con la que más me pasaba. Imagínate que vos sos loca y juntarte con otra loca. Ajá. No, yo coarte, ayúdame. No te digo, mira, no te digo. Me han visto, yo creo que todos me han visto el tatuaje que tengo yo aquí. Ajá. Ella fue la que también me está impulsando a que yo me lo hiciera. Ajá. Porque ella fue que así de la nada. Ah, pues son buenas amigas. Buenas amigas. Así de la nada. Sí, no hay importancia, también me lo quería hacer. Ajá. ¿Por eso? Ajá. Ajá. Bueno, y que vamos aquí. Dos puñajas más. Oye, que vamos aquí, dijérame. Pero la suerte es que estos bichos ya no vayan a estar en el super. En el super cabal. Y no va a tocar que andarnos buscando. ¿Pereza? Pues, pues, ahorita no quiero que vayan a salir del super, porque eso es cuando ahí entran al super, tío, guarden. Más que ahorita se llena. Mmm. ¿Por qué es el día de viaje? Sí. Y es cuando estará en la super despensa. No lo creo. De verdad. Los billones fin hoy. Hoy tiene que ver la super despensa, pero dale vuelta a todo. Oye, no, aquí no van. No van a estar en el super celestos y van a venir. Ajá. A mí me gusta venir a Calasicia porque siento que hay de todo aquí. Mira, ven. Descubo aparatos de 5 dólares, pero es un poco más. Sí, cabal. Mira Angie. Aquí viene la Angie. Así. Puedes encontrar calzado desde los 5 dólares hasta los 10 dólares. 12, 15, 20, 35, 40, 55, 50, 100. Aquí puedes encontrar de todo divina. En mi querida no me da pena andar como está. Uy, pues. Yo solo toda la gente lo queda viendo. Ah, aquí había el tornillo, pues. Sí, sí. O como es el clavo. ¿Cómo es que le dicen? Pero es chistino. ¿Tornillos de qué? ¿Tornillos? ¿Tornillos? Son tornillos. ¿Tornillos de jotes? ¿Tornillos de jotes? ¿Tornillos de jotes? ¿Pero eso en la perra te viene? ¿El árbol tiene? ¿Sabe qué? Sí. Ni siquiera sabe qué es. No, pero lo uno, ¿qué es? Diana, te estoy escuchando, Diana. Te estoy escuchando, Diana. Diana, se me salió porque la muchacha lo calla. Ah, se me salió. Te lo juro, pero si vengas en la parranda, démelo. Uno, dos, tres. Diana, Diana, te estamos escuchando. Sí, Diana. Tú, cuñate, pero. Vamos, entonces. Que la ferretería fueras a comprar, dice. Otra, Diana, te vamos a una buena parranda. No, no, se me salió. Se me salió porque la muchacha de las ollas lo dijo. Y yo lo repetí. Las otras otras cosas. Lo único que me voy a permitir que se me salga ahora es pedo. Pero ya leí nada. No, eso no, Alejandra. ¡Ey, no! Todo, porque te lo hagas. Es que está siempre maraca. Sí. 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 Sí.